Muy buenas tardes amigos del canal Zoe, ayudando familias, mandando un saludo a diferentes lugares del mundo que nos ven, porque hay personas que nos ven del continente americano, del continente europeo, prácticamente de todo el mundo. Nosotros estamos muy alegres de estar acá en la comunidad de Nuevo Jalapa y ahorita me encuentro con mi primo Luis, Luis Alonso enamorado, una persona con nosotros siempre convivimos, siempre los visito, ustedes han visto videos ahí cuando hemos estado ahí compartiendo alguna cena ahí con Norbia, también han visto videos ustedes de mi tía Santos, mi tía Santos enamorado, que es una señora muy especial también para el canal Zoe, ayudando familias. Por cierto, mi tía Santos es la mamá, la mamá de Luis, ahorita estoy haciendo este video aquí rodeado de este bello entorno, con el permiso de Luis, vamos a hacer unas pequeñas tomas aquí para que ustedes puedan ver. Ahorita es un poco tarde, verdad, para que puedan ver algunas plantas que hay por acá, ahí pueden ver, ahí un jardincito que tiene mi tía Santos por acá, muy bonito. Y este, siempre le ha caracterizado aquí lo que es la, las plantas ornamentales, verdad, aquí está, ¿qué palo es este? Napoleón. Ah, Napoleón, ahí está. Napoleón, entonces, nosotros bastante alegres, cuéntenos un poco Luis, usted estuvo enfermo, ¿verdad? Sí, a mí me pegó el COVID y estuve grave del COVID y después, pues, quedé con grandes problemas, con secuelas en mi cuerpo y he estado tratando de recuperarme. Gracias a Dios, pues, Dios me dio la oportunidad de seguir en este mundo porque prácticamente estuve grave del COVID. Ah, perfecto. Y, pues, ahorita he quedado con secuelas en mi cuerpo porque se me, se me, la sangre se me, se me... Tuvo problemas de circulación. Sí, tuve problemas de circulación y, y ahorita, pues, me he estado recuperando, pero siempre he quedado con, con un problema en los pies y no he podido recuperarme. Recuperarme porque la circulación me está, la circulación me está haciendo grandes lesiones en mi cuerpo porque los pies los tengo dañados. Sí, los tengo dañados los pies. ¿Qué es lo que tenía la vez pasada en los pies? Mejor dicho que de las venas, se me, se me taponearon las venas y estuve de renco. Anduve con bordón. Estuve como un mes que usé el bordón para poderme levantar de la, de la cama, pero ya ahorita lo que me ha quedado es que me han hecho unas empollas de la misma circulación en los pieses. Ah. En la parte de los pies de abajo. Muy bien. Sí, me ha comentado usted, Luis, de su problema y mire cómo es Dios de, de lindo, Dios hermoso, Dios nos desampara. Muchas veces nosotros queremos que el Señor se olvide de nosotros, pero es cuando más nos demuestra su misericordia y su amor. Yo, ahorita, pues, hay una persona muy especial. Usted ya sabe más o menos quién es la persona que se encuentra allá en Lombis, California, alguien que le tiene un enorme cariño, creo que más que familia con usted, ¿verdad? Un gran cariño a usted, igual a mi tía Santos, ¿verdad? Esa persona muy especial allá en Lombis, California. Pues, él decidió mandarle esta bendición a usted de 2,400 lempiras. Gracias. ¿Verdad? Mándele unas palabras usted a él. Pues, le agradezco mucho a mi compa Cruzito y sepa que no tengo quizás palabras como agradecerle, pero estoy tan agradecido con él y este dinero me va a servir para ponerme en tratamiento e ir al médico porque sí he tenido gran problema de salud y le agradezco muchísimo, compa Cruzito. Y, Dios, que me lo bendiga y a los integrantes de este canal, pues, que lo siga bendiciendo porque sí, en verdad, ayudan a las personas que más lo necesitan. Ahorita. Muchísimas gracias, compa Cruzito. Muy bien. Ahorita él va a tomar los billetes uno por uno. Vamos a ver, Luis. Toma ahí primero. 500. 500. Luego. 500. Hacen 1,000. 1,500, ¿verdad? 1,500. Ok, 2,000. 2,000. 2,200. 2,200. 2,300. 2,350. 2,350. 2,370. 2,390. 2,410. 2,410. Bueno. El viejo mande eso. Sí, yo no sé. ¿Qué palabras le va a mandar usted, viejita? Ay, a Cruzito. Ah, saludos, viejo. ¿Dónde está el viejo? Ah, ya está. Ya la va a ver a usted. Sí. En Lombis, California. Ah, muchas saludos. Con el permiso del amigo, ¿verdad? Que, pues, ellos de la emoción que tienen acá, pues, la han mencionado, ¿verdad? Con el permiso y el respeto que él se merece. Pues, creo que estas palabras él las va a recibir como una bendición, ¿verdad? Dios, que me lo bendiga. Con el permiso de Cruzito, pues, ellos están mandándole saludos. Dios, que me lo bendiga, Cruzito. Y me le dé muchos años más. Aquí está la viejita, también emocionada. Y el primo Luis, pues, va a mandarle las palabras finales. Pues, muy agradecido con mi compa Cruzito. Dios, que me lo bendiga. Y créame que estoy muy agradecido con usted. Y Dios, que me lo bendiga a usted y a su familia. Y esperamos que muy pronto lo tengamos aquí para volver a compartir momentos de alegría con usted. Así es. Pues, aquí, con estas imágenes de estas nobles personas que muy queridas por Cruzito, por toda su familia. Yo me voy a despedir. Nos agarró un poco la tarde. Pero, bueno, aquí estamos, gracias a Dios, cumpliendo con los propósitos que nosotros tenemos en el canal. Por eso he ayudado a las familias, que es de llegar a diferentes personas. Y gracias a Dios, por esas personas que deciden disponer recursos para nuestra gente. Aquí en la comunidad de Nueva Jalapa. Aquí, con las imágenes del primo Luis, con esta imagen, ahorita no se mira, con esta imagen de mi tía Santos. Una persona, pues, bastante amiga de la familia, ¿verdad? Dígale que el lunes cumplí 100 años. ¡Ah! Al día de los finados, dígale. ¡Ah! Tuve cumpleaños, dígale, cumplí los 100 años, dígale. ¿100? Sí. Pucha, ya cumplió, estuvo cumpleaños la viejita, ¿verdad? Sí, el lunes de la semana. El 2 de noviembre. Dígale que cumplí años, 100 años, dígale. Sí, bueno, le vamos a decir que mi tía estuvo de cumpleaños el 2 de noviembre. Con estas imágenes, mandando muchos saludos a ese amigo hasta allá, Lombis, California. Nos despedimos y deseando muchas bendiciones para él, para toda la familia. Y para todos esos amigos que ven nuestro canal, Zoe Ayudando Familias. Nos despedimos con un adiós. Adiós, con Macrocito, y Dios que me lo bendiga. Vaya padre, Dios que me lo bendiga y a toda la familia. Amén. Muchas bendiciones. Yo regreso cámaras allá a Dakota del Sur, a los estudios del canal Zoe Ayudando Familias. Reportó para ustedes su amigo Héctor Enamorado. Gracias.